Vale gente, he estado revisando el vídeo de la investigación paranormal, del experimento ese que hice Y bueno, en el minuto, a ver A ver, se ve como algo caminando, vale, no fuera broma, vale Se dice, vale, que los fantasmas, vale, captados por el móvil, vale, por la cámara del móvil Tienen forma como polvo, vale, como si fuera algo, una luz pasando por la cámara, o sea, no sé si me entienden O sea, vale, pero es como si fuera algo, una luz así, bien, como una bola caminando por el aire, vale Como una moto de polvo, ¿sabes? Y he encontrado eso en mi vídeo, ¿vale? ¿Vale? Vale Ahora señores, si veis algo, ponerlo en la caja de comentarios En el minuto 8.36, se ve algo caminando hacia abajo ¿Sabes? De así, ¿sabes? A esta velocidad, ¿sabes? Hostia, lo voy a ver como visto a nuestro primer fantasma Lo pueden ver, ¿vale? ¿Sabes? Se ve como, va por la manta, ¿sabes? Por la manta que tenía puesta O sea, se va caminando rápido, ¿sabes? Así Estoy alucinando, te lo juro Puede que hayamos visto el primer fantasma No se sabe, ojalá No se sabe, ¿sabes? Gracias.